La, 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 la A ella que le gusta que todo la logre Como una gitana y un bobbo de acuero A ella que le gusta que le encierra copas Por eso te nombra mi canto Ay, ya que le gusta que el héroe se la coja, por eso te nombra mi canto montero Ay, ya que me quiera dejar la grancha, alguien que me tire un brazo de hierro Ay, ya que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto montero Ay, ya que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto montero Y más dulce que tus barabos, son las niñas que en tu cuerpo Por eso te nombra mi canto montero, toda la alegría mi linda montero La, 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 toda la alegría mi linda montero Ay, ya que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto montero Ay, ya que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto montero Ay, ya que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto montero Y luego luciendo la rosa, la lana, por eso te nombra mi canto herederos A ella que le pide el rey, otra vez el pacto del hombre sabrero A ella que le gusta que le sienta correa, por eso te nombra mi canto herederos A ella que le gusta que le sienta correa, por eso te nombra mi canto herederos Y más dulce que sus maravos, son las niñas que adren tu cuerpo Por sus heridas despertadas, toda la alegría mi hija herederos Toda la alegría mi linda Monteros